Hola, buenas tardes. El volumen de un cono circular recto se expresa con la fórmula v igual a pi por radio cuadrado por altura sobre 3. ¿Cuál es la altura del cono si r es igual a 3 centímetros y el volumen es 81 centímetros cúbicos? Eso para el tema geometría. Bueno, tenemos que v es pi por radio cuadrado por la altura sobre 3. Si multiplicamos toda la ecuación por 3, tenemos que 3v es pi por radio cuadrado por la altura. Ahora, si despejamos h, tendríamos que h es 3 veces el volumen sobre pi sobre r cuadrado. Perdón, 3v sobre pi r cuadrado. Y estamos listos para sustituir los valores. En este caso sería 3 veces el volumen. El volumen es 81 centímetros cúbicos. Pi, vamos a decir que es 3.1416 Y r es 3 centímetros, r cuadrada de una vez es 9 centímetros cuadrados. Esto es tener 243 centímetros cúbicos sobre 28.2744 centímetros cuadrados. Si dividimos, esto es 8.5943 centímetros. Arriba tenemos centímetros cúbicos, abajo centímetros cuadrados. Nos queda solo centímetros. Y, pues, esa es la altura para el volumen y el radio que se nos han dado. Pues eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos. Hasta pronto. Y bye, bye.